Tres veces al día, sobre todo antes de la quimio, y vas a ver que ese jugo hace maravillas. Dejémosla sola para que descanse, ¿no? Ya te ves mucho mejor. Me siento mucho mejor, gracias. Pues, regreso otro día a ver cómo sigues. Sale, te voy a estar esperando, ¿eh? Qué perra. ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. ¿Fabio? ¡Fabio! Pues sí le voy a decir a mi mamá que te deje quedarte unos días, ¿va? ¡Va! Pues, la neta sí te ganaste varios puntos por haber ayudado así a Rosario. Pues, se los agradecería mucho. No tengo dónde quedarme. Tuve que vender todo para pagarlo de mi mamá. Ya. Me imagino que tienes un chivo de preguntas. Pues sí, algunas. Pero supongo que ya habrá tiempo para eso, ¿no? Sí. No, sí tengo una pregunta ahí, es urgente. Eres heterosexual, ¿no? Sí, a huevo. Pero no eres homofóbico. Porque no hay lugar para gente así en esta casa. No, no mames. Mi mejor amiga está casada con otra chava. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues, ahora ya tienes un hermano gay. Pues, Rainbow. Y papá tenía razón. ¿En qué? En serio. Que eres un chingón, Fabio. Mi hermano. Gracias. Gracias a ti. En serio. ¿Te arme horro? Sí. Bye… 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 ¿O buttos offs? ¿Qué? Y tiene늘te espac